Música 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 Mi gente, sean parte de la historia Aquí vamos a separar Los idios de los jefes ¡Como! ¡Oh, oh! ¡Quiero ir a los piratas, quiero ir a alguien! ¡Ale a los que quieren, a alguien! ¡Ale a los que quieren, a alguien! ¡Lo que lejos! ¡Lo que invencite! ¡Lo que la letra siempre sobrevite! ¡Soma, caneta! ¡Ale a los que en el mundo real! ¡Ale a los que llegan, a los que llegan, a los que llegan! ¡Yo! ¡Soma, caneta! ¡Saluda, caneta! ¡Por ahí, vamos! ¡Ale a los que se han vuelto! ¡Som voy! ¡Y maybe a ti sab ¡Soy! ¡Som voy! ¡Yo! Música Si me quieres muerto, venga aquí nunca a mi cuerpo, solo tienes un intento. Yo soy el pariante que todos me persiguen, muchos quieren que te muestren poco lo que sobrevive. Si me quieres muerto, venga aquí nunca a mi cuerpo, solo tienes un intento. Para llegar a mi entierro, voy sufriendo. ¡Ven aquí que vives! ¡Ven aquí que vives! Estamos casando. Strike, no como los argentinos. ¡Tio mío! No trabajo. Y entre ti uense. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!